La concejal del municipio, Juan Antonio Sotillo, Beatriz Pérez Blanco, por el partido Primero Justicia, denunció que la directiva de la Cámara de la localidad la sancionó de forma irregular tras dar declaraciones el pasado lunes. Declaraciones o estas acusaciones realmente no carecen de ningún basamento legal, bien sea en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ni en la Constitución Nacional, ni muchísimo menos en el reglamento interior de debate. Si ustedes creen que yo incurrí en una ilegalidad, están totalmente equivocados. Son ustedes que violaron no solamente mi derecho a entrar a la sesión o el derecho que tengo a la defensa, sino además el derecho y la facultad que me dieron los más de 17 mil electores que hace dos años votaron por mí y me conformaron como la concejal. Todo esto no es más que una cortina de humo debido a las denuncias y el trabajo que hemos venido realizando. Los cediles afirmaron que continuarán denunciando las irregularidades que se cometan en los diferentes municipios de la entidad. Desde el Estado de Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.